¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Jueres Adictos Vamos a traer un gameplay de Mid of Empire Este juego está bastante divertido, bastante bueno, la verdad es que es un juegazo Y pues bueno chavos, en este gameplay quiero explicarles algo que a mi me costó bastante trabajo encontrar Porque yo lo tuve que encontrar por mi cuenta Y batallé bastante la verdad hasta que logré aprender como craftear lo que son armas interesantes Básicamente quiero que vean algo Yo ya tengo lo que es una espada Han Y un látigo de hierro, que tengo estas dos armitas que son unas armas de las nuevas Para estas armas luego necesitas conseguir lo que es hierro En otro gameplay haré un, ¿cómo se llama? Un gameplay de donde conseguir hierro y todo ese rollo Bueno, les voy a mostrar más o menos el tipo de piedra y todo para el hierro Pero ahorita les quiero mostrar para qué sirven lo que son, cómo conseguir estas armas Porque para hacer estas armas nosotros debemos de craftear lo que es algo que se llama modelo de arma Me voy a venir acá y quiero que vean esto Nos venimos a la parte de armas y aquí en armas tenemos lo que es armas de una mano en la parte de arriba Y armas de dos manos en la parte de abajo, aquí dice Two Handed Ok, estas son las armas de dos manos Pero tanto en armas de dos manos como de una mano quiero que vean que si le damos acá Te dice modelo de arma de hacha de petos Modelo de arma, ok Weapon Mold, o sea que es el modelo de arma igual Ese no lo tradujeron Y aquí dice igual modelo de arma escudo de hierro y modelo de arma espada Han Que es la que yo tengo Ahora bien, nosotros primero crafteamos lo que son el modelo ¿Cómo vamos a craftear el modelo? Viniendo aquí a lo que es la mesa de forja Ahora, ¿dónde aprendo la mesa de forja? Pues básicamente es, nos venimos de aquí En donde dice reforzar herramientas, todas las mesas se aprenden aquí Nos venimos a lo que es la parte de acá y nos ponemos a buscar En este caso yo tengo aquí la mesa de forja, miren Ven acá, dice mesa de forja Y ahí en la parte de abajo te viene la descripción Una mesa de forja que se puede utilizar para fabricar modelos refinados de armas Ok, modelos, ok Esa es la clave, modelos Porque yo la primera vez vi, hice esta madre bien emocionada Y de repente dije, a huevo ya voy a tener mi arma al siguiente nivel Me pongo a craftear lo que es esta madre Que para estas armas ya te empiezan a pedir hierro Así que ojito Y de repente voy, crafteo mi modelo de arma Y de repente veo que dice ahí, modelo de arma Y no te lo puedes equipar, porque es el modelo Y yo, coño O sea, la verdad es que fue bastante frustrante Porque yo ya bien emocionado Que ya tenía mi arma Pero pura madre Tenemos que hacer otro paso más Antes de poder tener el modelo Ok, primero tenemos que fabricar el modelo Y una vez que tengamos el modelo Tiene que pasar por otra mesa Que ahorita les voy a mostrar todo ese pedo Para que más o menos les vaya quedando claro Y pues bueno Aquí en esta madre en la descripción Jode mucho Porque ahí te dice Que se puede usar después del Kenshin No sé qué verga sea el Kenshin Esa parte de abajo no se traduce bien Bueno, no se traduce nada literal Ahí dice I can't be used after catching No tenía ni puta idea Qué es esa madre La verdad no tenía ni idea Estuve buscando como idiota Y tardé un buen de horas Chavos, se los juro Viendo Porque prácticamente no vi ningún Cómo se llama Gameplay en YouTube Que te enseñara bien eso del modelo Ponía modelo de armas En YouTube Y no aparecía ni mierda Entonces yo decía Coño, cómo le hago Hasta que por fin encontré La clave y el secreto Ahora sí que Eso me lo puse Eso lo aprendí buscando en las mesitas Miren, me venía aquí Y me ponía a revisar Mesa por mesa Cuidadosamente leyendo Por eso es que tardé tanto Y ya después aprendí Que nosotros tenemos que fabricar Lo que es Esta cosita que vemos aquí Ok, que es la poción de templado Ok, tenemos que construir esto Y aquí tenemos que poner el modelo Y convertirlo ¿Cómo se llama? Y convertirlo en una arma Ok, o sea Pones la modelo aquí El modelo de arma aquí Y activas esta madre Para poder activar esta madre Necesitas tener forzosamente Lo que es aceite vegetal Y grasa animal Ahorita les voy a mostrar Cómo conseguir este pedo Ahora bien La grasa animal Matando animales Y cómo se llama Y picándolos Con cuchillo Con cualquier madre Podemos conseguir grasa animal Pero para conseguir El aceite vegetal Ahorita les voy a mostrar Cómo El caso es que una vez Que metamos el arma aquí Pum Podemos conseguir Lo que es el arma Ok Esta mesita Igual La tenemos que encontrar En lo que es En la parte de acá En mesas Y tenemos que estar Buscando Todas las pinches mesas Hasta Hasta encontrar La Cómo se llama La mesa correcta Que por cierto Ahorita yo no sé Ni cuál es la mesa correcta Cuál era la mesa Esta no Esta no Banco Aquí está Aquí mismo Donde aparece esta madre Aparece este Miren Poción de templado Y en la parte de abajo En la descripción Ahí te viene Los modelos de armas Y las protecciones De armadura Deben templarse Antes de usarse O sea No me pregunten Literalmente Estaba al lado del otro Y Tardé un buen rato Aún así Encontrar esta mamada Ya estoy medio pendejón Pero bueno Al final de cuentas Batallé bastante Y por eso quise hacer Este gameplay Para mostrarle Más o menos Cómo está este pedo Meten el modelo De arma aquí Y listo Ahora Para esta madre Necesitamos ¿Cómo se llama El aceite vegetal? Para conseguir aceite vegetal Tenemos que venir aquí Y tenemos que venir A esta máquina Que vemos aquí Que se llama Molino de piedra Ok El molino de piedra Lo mismo de siempre Está en las partes De acá arriba Tenemos que buscar Hasta encontrar Uno que diga Molino de piedra Bueno Yo ni me acuerdo Donde verga La tenemos La verdad El molino de piedra Pero como les digo Tenemos que estar buscando aquí Hasta poder encontrar El mortero a mano Aquí está creo Aquí está Aquí está para aprender A hacer aceite vegetal Ok Aparte de tener El molino de piedra Debemos tener Lo que es La receta ya aprendida Es decir Tenemos que venir aquí Y aprender esta opción Y aquí En esta parte de aquí Me imagino que tenemos El El Molino de piedra Aquí está Miren En la que está acá Prácticamente al inicio De donde está Activación En ocho horas Pues básicamente Ahí tenemos Un molino de piedra Lo aprendemos Y una vez que Craftemos esto Nos venimos aquí Aquí podemos ver Que tenemos varias cosas Que podemos hacer Y para esto Nos piden Lo que es Soja de alta calidad Bueno te piden En realidad Soja de baja calidad De alta calidad De diferentes calidades Pero soja Ok Ahora bien Para conseguir soja Habrá que ir A cultivarla Es un poquito Jodido y cabrón Porque si estás en un server Donde hay mucha gente Yo todavía no sé Cómo funciona este pedo Pero ahorita Les voy a enseñar Ahorita voy a ir Y me voy a ir A donde yo Sembre Mi Cómo se llama Mi soja De baja calidad La soja La podemos agarrar Agarrando ramitas Ok Agarrando ramitas En el piso Pero espérenme Primero no quiero arriesgar Voy a guardar Mis armas Tengo un chingo De pendejadas Que ni ocupo A ver Voy a guardar Esta arma Estas armas Están usadas Pero todavía tienen bastante Voy a guardarla aquí Voy a poner esta arma Que es la que más baja Me la voy a poner aquí Y esta no tiene caso Que me la lleve No tiene caso Que la arriesgue Porque si me llegan A matar Recuerden que estamos En un server PvP Así que la probabilidad De que de repente Llegue un hijo de puta Y me mate Pues son altas Así que No tiene caso Arriesgar realmente Mi arma Es como que Innecesario Ok Tenemos un chingo De comida Echada a perder Pues bueno Yo tengo aquí A mis camaradas Pero mis camaradas Casi no juegan Tristemente Nos venimos acá Y voy a guardar Todo esto chavos Ya para irnos Pero como les digo No quiero arriesgar Lo innecesario Porque a lo mejor Me matan Como es PvP Recuerden que En cualquier momento Me puede llegar Un culero Y darme cuello Ok Vámonos caballito Vente para acá Perro Vente Córrele Córrele cabrón A ver compadre Espérame aquí Porque necesito ir por Ya que estoy aquí Déjenme agarrar ¿Cómo se llama? Déjenme agarrar Lo que es este Miren Estas son sojas Ok Semillas de soja Vamos a agarrar Un poco de soja Para que vayan viendo Más o menos Cómo funciona el proceso Que es un poquito De hueva Y todo ese desmadre Ok Nos venimos acá En mi caso Tenemos que venirnos A una área Donde tengamos Zona de cultivo Tierra para cultivar Que en mi caso La más cercana Es esta que está aquí Ok Este puntito Que es donde tengo yo La banderita Es en donde yo voy a ir Ahorita Que es donde vamos a hacer El cultivo Ok Donde vamos a sembrar La verdad es que Está bien cagado Porque está bien Este juego está bastante Cabrón el farmeo Porque hasta para sembrar Es un pedo O sea No es Para sembrar No es tan sencillo Como por ejemplo En minecraft En otros juegos Que tan fácil Que es Agarrar una pinche Pendejadita Como la Oz Arar un poquito La tierra Un poquito O sea Solamente hacer Un clic Aras la tierra Y pones la puta semilla No Aquí no Aquí trabajas Como pinche farmer Como chino farmer Chavo Así sin mamada Ahorita lo van a ver Quería hacer este ejemplo Este ejemplo Va a ser corto Nada más explicando Estas cosas Del modelaje De armas Todo ese desmadre Quería que ustedes Más o menos Vayan viendo Todo este pedo Y al final Vamos a ver Si hacemos una arma Otra arma más Para que les quede Un poquito más claro Después me gustaría Hacer otro gameplay En el cual voy a ir Por hierro Para que vean Más o menos El proceso que ya hago Para ir por hierro Es un pinche pedo Es cabrón Porque es peligroso En el juego Porque al final De cuentas Estoy yo solito Y cuando estás tú solito Pues más chance De que te vea gente Estoy en el servidor No Man's Land No Man's Land Pero hay Si ustedes ponen No Man's Land Van a encontrar un montón De No Man's Land Pero yo estoy en el Que no tiene nombre Que solo dice No Man's Land Nada más PVP Ok Es de 100 personas Anteriormente Entraban 200 personas Ahí Y había de 100 personas Pero entraban 200 Pero creo que El server estaba muy inestable Y cuando hacían guerras Por lo que estuve viendo Los chavos que hablaban Había mucho lag Por lo cual tuvieron Que bajarle a 100 Y lo que hicieron Fue abrir más servidores Del mismo De No Man's Land Si me entienden Abrieron varios servidores Pero pues obviamente Yo ya había hecho En el No Man's Land Normal En el que no tiene número Yo ya había hecho Ahí mi Mi personaje Ya tenía subido de nivel Por lo cual ya me dio Como que cosa Volver a empezar Pero para que se den Una idea Y pues bueno Vean aquí ahorita Hay bastante sembradío Creo que ya sembraron más Ah no Ya me quitaron Lo que yo había sembrado Es que aquí es lo que me queda Mi duda Yo no sé Yo no sé Si lo correcto O lo ideal O lo conveniente Sea que yo Yo no sé Si lo ideal O lo conveniente Sea que yo Ah mire Ya pusieron Ah Entonces si pones una bandera Ya no pueden arar Más gente Miren Este Aquí ya pusieron Una bandera Pues yo creo que ahorita No voy a arar aquí Porque no me conviene Si no van a llegar a matarme Pero nada más Quiero que vean Vean que este pedo Dice lo que es porosidad 0.0% ¿Ven? Cuando yo le pego Con esta madre Va subiendo el porcentaje De porosidad ¿Lo ven? Ahora bien Cuando yo veo Me vengo aquí a la semilla Lo que veo Es que ahí en la parte de abajo Dice descripción Y en la descripción Te dice que tiene que tener Al menos el 30% De porosidad Quiere decir que yo Me tengo que venir aquí Y me tengo que poner A romper aquí Miren Aquí Me tengo que poner a romper Como pinche loco ¿Ven? Así, así, así Hasta que tenga el 30% Una vez que tenga el 30% Yo ya empiezo a sembrar Las semillitas Y de ahí me tengo que esperar Como unas 4 o 5 Horas para que esta madre Crezca Yo me imagino Que es importante Que el lugar Que nosotros Queremos utilizar Lo sellemos Y todo ese pedo Para que el quedar sellado Para que nadie Puede entrar Para que ustedes Tengan esta zona De cultivos para ustedes Porque si yo ahorita Porque si yo ahorita me vengo Ahorita tenemos aquí Una banderita Que es de un culero Que se puso vivo Y puso su banderita acá Y ya obviamente La gente ya no puede construir Si me entienden Y yo de hecho Había construido Yo había hecho Mi sembradio aquí Miren que ya Por cierto Me lo robaron Pero de todos modos Yo alcancé a agarrar Un poquito De esa madre De baja calidad Así que No me afectó demasiado Pero yo aquí Había sembrado primero Si me entienden Pero yo quería mostrarles Ahorita como funciona Este pedo Como les digo Es bastante chamba Porque es venir aquí Y está picando aquí Hasta que tenga El 30% de porosidad Cuando llega El 30% de porosidad Empiezas a sembrar Ok Tenemos que utilizar Esta arma que ven aquí Que se llama La Como se llama Asada de piedra Ok Y utilizando la asada de piedra Rompemos 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 Y cuando llega El 30% Sembramos la semilla Y una vez que sembramos La semilla Esperamos a que nos de La soja De baja calidad Que si se dieron cuenta Al inicio Yo ya tenía Bastante soja De baja calidad Ustedes lo vieron ¿Por qué? Porque había creado Bastante Y pues bueno Ahorita voy a hacer Lo que es el arma Para que ya al final Les quede un poquito Más claro Espero más o menos Le hayan entendido Así con mi explicación Pero pues ya les mostré Las mesas necesarias Para poder tener Lo que es su arma De una mejor calidad Y poder utilizar El modelo de arma Porque como les digo El modelo de arma Solamente es el modelo Ok Ahora Después de tener el modelo Lo tienen que pasar Por esa madre Como de piedra Y ya después de ese proceso Pum Se les da el arma En automático Entonces Es bastante laborioso Si me lo preguntan Pero bueno Es que este juego Desde el inicio Ya se veía Que iba a ser Un juego de este estilo O sea Un juego en el que Ibas a tener que farmear Pero de lo lindo O sea Es un juego Bastante hardcore Que si yo recomiendo Que sea jugado Por varias personas Porque jugar solo Está bastante jodido La verdad Tristemente Yo tengo compas Que son muy loleros Que son muy smiteros Que les gustan Puros mobas Battle Royale Se le llevan todo el puto día Ahí Me jode bastante Porque es bastante triste Que a mi me gustan Otros géneros Pero de repente Sus compas Juegan un ratito Se emocionan un ratito Un día Mediodía Dos días Y ya De ahí se van a jugar Su lol O su madre esa O sea Pinches juegos adictivos Cabrones Ya saben Como el lol Y eso Que se la llevan Jugando todo el día Ahí Y es bastante jodido Porque así Es difícil crecer A mi A mi me gusta Jugar mucho Y farmear mucho Y todo ese rollo Pero solito La tengo en chino Y si de repente Yo me pongo a hacer mi casa Yo me podría poner a hacer mi casa Y todo yo solito Dame mi tiempo Y todo ese pedo Pero pues como estoy En el server pvp En cualquier momento Llega un culero Va y pum Me chinga Y estando yo solo Pues está muy cabrón O sea No es como muy inteligente Ese pedo Pero bueno Al final de cuentas Es mi triste realidad En este momento Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Que prosigue Vamos a ver Si sigo avanzando Ustedes me pueden decir En los comentarios Si lo quieren ver más seguido Hasta eso Tampoco me voy a dar Golpes de pecho De que juego todos los días Porque ahorita Este juego Si ayer por ejemplo No lo jugué Para nada Eso si Todos los días Entro un ratito Para cambiar mis banderitas Y todo ese desmadre Porque recuerden Que la banderita Bueno Esto de la banderita No lo explique El para que sirve Y todo ese desmadre Ahorita se los voy a explicar Para que más o menos Tengan una ¿Cómo se llama? Una Una idea Vente aquí caballito Vente aquí Órale Toby Pónganse las pilas Perro Oigan Ya ni me acordaba De que yo aquí Tengo a Toby Y hice un gameplay Donde atrapaba a Pinkie Pie Pues bueno Miren Les explico Básicamente No me acuerdo Si les expliqué O no les expliqué El caso es que Se me murió La amiguita Pinkie Porque no le di de comer Yo como estaba Empezando el juego No tenía ni puta idea Que pedo Y yo atrapé a Pinkie Y me salí Y dejé Estuve como un día Sin conectarme Y ya cuando me conecté Ya no estaba la amiguita Y así de ¿Qué pedo? Y ya después me di cuenta De algo Miren Nosotros nos venimos Aquí al inventario De caballo Y ¡Ah! Ya no tiene Ya te lo acabaste Loco Se acabó la pinche paja Voy a tener que llevarle Voy a tener que darle paja Ahorita Pues bueno Voy a ir por paja Espérame aquí Espérame aquí amiguito Y bueno Vamos a agarrar un poco De paja chavos Para que más o menos Vayan viendo Ustedes tienen que agarrar paja Y siempre tenerle paja Al caballito Porque si no Se les muere Y está bastante chido Porque conforme Les vayan teniendo Ustedes esta madre ¿Cómo se llama? Conforme le vayan teniendo Comidita Va subiendo De nivel de caballo Por lo cual Se le va subiendo La vid Y se le van subiendo Las características Entonces si es importante Que ¿Cómo se llama? Si es bastante importante Que Que estén agarrando Lo que son estas ramas ¿Ok? Que vayan agarrando esto Para poder conseguir Lo que es esto Que está aquí Miren Esto Hierba pues No paja Hierba Hierba Ok Tienen que agarrar hierba Y tienen que darle De comer la hierbita Ok Bueno Yo nada más voy a agarrar Ahorita como 100 Se lo voy a dar tantito Y ya de ahí Ya voy a terminar Casi el gameplay Y ya después Voy a conseguir yo Más hierba Le voy a dejar Unos 500 y cacho Unos 1000 de hierba Voy a conseguir por mi cuenta Y ya después Voy a grabar otro gameplay Mostrando donde ir por hierro Ok Voy a ir por hierro Porque necesito conseguir Más hierro Y sirve de que Hago un gameplay Para que ustedes Más o menos Vayan viendo Donde podemos ir Por hierro Todo ese desmadre Bueno En mi caso Supongo que puede haber Lugares variados Donde se pueden conseguir hierro Pero yo solamente Conozco ahorita un lugar Y pues bueno Miren Vamos a dejarle la comidita aquí A ver amiguito ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Cómele Cómele Y ahí ustedes van viendo Que va bajando esta madre Y va a bajar bien rápido Porque pues el pobre Se debe estar muriendo de hambre Es que ya Apenas ayer le dejé como 1000 Y ya se lo acabó Que rápido Pero bueno Ahorita le voy a conseguir más Pero miren Les explico Ya ven que Nosotros tenemos Lo que es Los muros Y en los muros Dice arriba Durabilidad del edificio Te dice 2570 De 3492 Si nosotros Creamos una casa Por ejemplo Nosotros La durabilidad del edificio En automático Se va a ir reduciendo En automático ¿Ok? Entonces cuando pasa Un día y medio O dos días La casa que ustedes hicieron ¡Pum! Se derrumba Si ustedes quieren Que no se derrumbe su casa Tienen que agarrar Y tienen que poner Una bandera de estas Pero esta bandera Tiene una duración De dos días Cada dos días Tienen que cambiar la bandera Para que no se les vaya Deteriorando su casa Ahora bien Este método A mí Si me lo pregunto Se me hace hermoso Se me hace muy bien Esto que hicieron Está muy chido Porque recuerden Recuerden que este es un juego En el que hay mucha gente De paso Mucha gente casual Es decir Alguien que se le ocurrió Jugar un ratito Entró al servidor Una hora Hora y media Hizo su casita Bien chiquitita Y ya me aburriste Van y nunca en su vida Regresan Entonces Si de repente Pasara eso Y las casas No se destruirían Y si de repente La gente no le da por Radiar la casita O algo Pues se quedaría La casa ahí Permanente Entonces Estaríamos hablando Que habría construcciones Basura Por llamarlo de alguna manera Porque serían casas Que ya nadie usa Y que se quedarían ahí Y que harían que el server Aún vaya más lento Si me entienden Entonces esta es una manera De limpiar el servidor Y eso está algo Bastante genial Si me lo preguntan Se me hizo muy interesante Y miren Vamos a hacer esto Voy a hacer un modelo De espada hand Creo que el espada hand Es la que más me gustó ¿Verdad? A ver Es que no sé No sé si es de espada hand O el otro Porque ahí tengo el modelo Miren Pero déjenme ver El otro El otro El otro El otro El otro A ver La otra arma Espada hand Espada hand Da 184 No Esta me gusta más Voy a hacer otra de espada hand Chinga su madre Voy a hacer otra de espada hand Voy a gastar un poquito de hierro Lo que me queda aquí De 7 de hierro Para el espada hand Te piden 4 lingotes de hierro Y madera maciza Ok Tenemos madera maciza Y esto Hago el espada hand Ok El modelo Va a durar 2 minutos y medio De mientras Quiero venirme aquí Y me voy a venir aquí Al molino de piedra Ay maldita sea Es que esta casa Está medio Medio rara Y bueno Tiene su Tiene su truquito Este pedo Ok Ahí está ya Agáchate compadre Agáchate A ver Me voy a venir aquí Y miren Aquí Aquí es para hacer esto Me pide soja de baja calidad Son 6 Creo que No creo que eran 8 de soja En vez de 446 Voy a hacer 1 Bajo a 437 de soja Me gasto 7 de soja de baja calidad Para un solamente aceite vegetal Ok Entonces ya una vez Que yo agarra el aceite vegetal Ya tengo 6 Voy a agarrar el aceite vegetal Y lo voy a llevar Para allá Pero quería mostrarlos Para que se den una idea De como vamos consiguiendo Las cosillas Ahora bien Recuerden En matar jabalís En matar animalitos Zorritos Jabalís Todo ese rollo Y estarlos cortando Con el cuchillito Para que te estén dando Grasa animal Ok La gracia Si te dan muy poquito Grasa animal Es complicado Conseguir grasa animal Es súper complicado Para que lo tomen en cuenta Es muy difícil Van a tener que matar Muchos animales Para que te den Pero para que se den una idea Ok Y listo Ya una vez teniendo esto Necesitamos el modelo del arma Que el modelo del arma Ya ahorita está Por salir en unos segunditos Chavos Vamos a A esperar A ver De mientras ¿Qué les puedo mostrar? De mientras ¿Qué les puedo mostrar? Vamos a ver Cuánto ya le quedó El caballito Ah Ah Su puta madre Este cabrón Estragón Con madres Qué bárbaro Perro Comes mucho Bueno Voy a buscar un poquito De esta madre En lo que pase El minutito El minutito Come demasiado el caballo Pero como les digo No es malo Porque entre más comida Le vayan dando Ustedes al caballito Sube de nivel Y eso es importantísimo Que vaya subiendo El caballo de nivel Muy muy importante Pero sí Come un chingo Este perro Vamos a sacar una vez El pinche escudito No va a ser la de malas Que me van a dar En mi madre Dije escudo Pendejo No arco Joder No pues ahorita Voy a tener que venir Aquí chavos Y agarrar hierbas Como pinche loco Solo pa'l caballo Chavos Le voy a ver Si le consigo Unos dos mil de hierba Uff No pero es que Si es demasiado Ok O bueno Ya con la hierba Que le llevo Que se aguante De mientras Ahora sí Ya estamos prácticamente Terminando El ¿Cómo se llama? El gameplay Estos perros Andan peleando ya Creo que se andan Matando algún zorrillo Algún zorrito Ok Nos vamos Nos vamos Ya tengo tu paja Amiguito Aunque no tengo mucha perro No te lo comas rápido Cometelo despacio Solo tengo 92 A ver Vamos a ver Ya tenemos la espada Hand Y quiero que observen aquí Algo Quiero que vean que Esta madre ni siquiera Se puede equipar O sea No se puede equipar Ok No se puede poner acá Porque esto nada más Es un modelo O sea No es un ítem No es nada Ok Es un modelito Vean que no podemos Equiparnoslo Ni nada Clic derecho Y solo nos da soltar Ahora bien De aquí Después de esto Nos venimos a esta Que está aquí Que es poción de templado Y de aquí De poción de templado Agarramos la espadita Hand Y la metemos aquí Y una vez que la metemos aquí Te dice Que necesitas un aceite vegetal Y una grasa animal Le das en confirmar Y se empieza a llenar Una barrita arriba Una barrita arriba Una barrita arriba Se llena Se llena Se llena Se llena Y una vez que termina De llenarse la barrita Cha chaan Se hace la magia Tenemos la espada Hand Como pueden ver acá Y ahorita Pues ya tengo Dos espadas Hand Que les voy a guardar Y pues bueno Quería mostrarles Cómo es Porque a mí Personalmente No les voy a mentir Me costó bastante trabajo Encontrarles estas madres No llega a haber ningún video Que te explicaran Cómo verga conseguir Las pinche O sea Para qué sirven Los modelos Para armas Ni nada Al menos yo Por los videos que vi No encontré No dudo que hubiera Un video por ahí Pero gringuillo De seguro De un vato cable inglés Y pues yo no soy gringo Así que pues Obviamente no me sirven Estos videos Y pues bueno Vamos a dejarlo Ahora sí hasta aquí Espero que les haya gustado Espero que les sirva El gameplay El juego La verdad es que es guapo Es guapo Muy divertido Eso sí Importante jugarlo Con más de una persona Es más divertido ¿Por qué? Porque obviamente Lo bonito y lo atractivo De aquí es Los asedios Ir a atacar fortalezas Quedarte con la fortaleza Ganar las fortalezas Con tus compañeros Y todo eso Y para eso Debes de tener un clan Muy grande Y todo eso Puedes empezar a jugar tú solito Y meterte un clan tú directamente ¿Ok? Porque hay clanes De hecho aquí donde yo estoy Incluso hay personas que hablan español Por lo cual Sí hay ¿Ok? Yo porque ando Jugando ahorita en solitario Y todo ese rollo Pero no descarto en un futuro Entrar a un clan Porque como les digo Mis compas Pues de ganas Nomás no le echan nada ¿No? Tristemente Pero bueno Al final es lo que hay Y pues bueno chavos Espero que les guste Espero que les sirva Recuerden Si lo quieren ver más seguido Avéjenme en los comentarios Eso es vital Por favor Vital Que me lo pregunten Que me lo digan pues En los comentarios Si lo quieren ver Para que entonces yo lo esté trayendo Más seguido el juego A mí personalmente Me está encantando Juego bastante chulo Bastante divertido Voy aprendiendo yo solo Por mi cuenta A las malas Batallando Sufriendo La verdad Porque pues les digo Todo lo he hecho yo por mi cuenta Pero pues bueno Al final de cuentas Es lo que hay Además también a mí luego Me divierte No andar por mi cuenta Buscándole Investigándole Muriendo Porque ya de repente Me he muerto algunas veces No por pvp Hasta eso debo desmitir Que para ser un server pvp Es raro Es raro La gente es muy buen pedo Tranquila Miren que si me he topado Con gente que voy yo a pata Y gente pasa por sus caballos Y no se dan la vuelta Para matarme O sea en otro server pvp Que he jugado Apenas voy caminando Apenas me veo un wey En el pinche las oasis Pinche grupo de 20 chinos Me llegaron ese día En uno de los gameplays Que traje Y me agarraron a vergasos Y ya me traían bien jodidos Los culeros Me estaban mati mate Aquí no Aquí en este server Al menos No man's land Veo que los chavos Son muy tranquilos Muy leves Te ven pasar Y te ignoran O sea ellos están en su pedo No te raidean Porque ellos como que En este juego Como que siento yo Que no es muy rentable Raidear casas chiquitas O sea realmente En este juego siento yo Que es más rentable Voy y raideo fortalezas O sea de hecho Creo que las fortalezas Son las que se raidean Tengo hasta mi duda Si le pueden bajar vida Porque incluso yo le pego Bola de vergasos Miren con la espada Y vean que no le bajo Nada de durabilidad A las cosas Así que yo ando pensando Como que Como que no te pueden raidear No estoy muy seguro Pero creo que no te pueden raidear O sea Creo que a lo mejor Está hecho el juego Para que no puedan romper Las casas O a lo mejor Necesitas tener determinado Equipo Muy cheto Para Como se llama Para poder romper Construcciones Y obviamente A lo mejor Casas pequeñitas Pues no les sale rentable A los vatos hacerla Porque Si de repente Yo tengo que fabricar Un equipo muy chingón Que me gasten Unos materiales muy complejos Para destruir una casa No voy a ir a destruir Una casa chiquitita Porque dices Oye destruye esa casa chiquita Y no voy a sacar nada Gasté más Para crear Este Esta herramienta Que necesito Que lo que le voy a robar A este vato Entonces no sale rentable Pero yo veo que la mayoría De la gente pelea Por las fortalezas Entonces es más A lo mejor El pvp del juego Consiste en eso En las fortalezas a huevo A lo mejor No puedes raidear las casas Al menos Ese es mi Mi sentimiento Porque les digo Que llevo varios días Aquí con la casita Y todo tranquilo Nunca me han atacado O a lo mejor Es porque tengo suerte Y el servidor es de buen pedo Desde gente es buen pedo Y pues Te dan chance De que andes ahí Tranquilo Jugando Y eso pues a la vez Está bastante bueno Porque si son de los que juegan Solo pueden venir aquí Pueden encontrar gente Pueden ver gente Y pueden estar tranquilos Que eso es lo chido Y pues bueno chavos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por semana que sea Por favor suscríbanse Amigos a ver del canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias a todos Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye